El 27 al 30 de noviembre se celebró en Huangshan la 24ta conferencia de miembros de la Red de Reservas de Biosfera de China, con motivo del 50 aniversario de la participación de China en el programa sobre el hombre y la biosfera. La conferencia tiene por objeto promover los intercambios y la cooperación entre las reservas de la biosfera y contó con la asistencia de más de 200 invitados. Las reservas de la biosfera son importantes lugares de aprendizaje y bases de demostración para promover y poner en práctica el desarrollo sostenible en el marco de los conceptos fundamentales del programa sobre el hombre y la biosfera de la UNESCO. Y son lugares de práctica para aportar soluciones locales a retos mundiales como la conservación de la biodiversidad y el cambio climático. Y actualmente contribuyen a la consecución de los objetivos de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas mediante la realización simultánea de beneficios ecológicos, sociales y económicos. La participación de China desde 1973 y la creación del comité en 1978 han desempeñado un papel importante en la realización del programa sobre el hombre y la biosfera. En este sentido, la Academia China de Ciencias, así como los ministerios y otros organismos gubernamentales, han desempeñado un papel crucial. Gracias al excelente trabajo de todos, hemos sido capaces de ampliar los límites de la ciencia. Este logro demuestra el compromiso de China con la conservación de la biodiversidad y la promoción de prácticas sostenibles. Aprovecharemos este evento para participar activamente en el programa sobre el hombre y la biosfera, poner en marcha grandes proyectos de conservación de la biodiversidad, proteger los recursos naturales, aprovechar al máximo las ventajas ecológicas y transformar los valores ecológicos. Esto con el fin de que Huangshan se convierta en un hogar en armonía con todos los seres vivos y el agua y las montañas sean una verdadera fuente de felicidad para los habitantes de Huangshan. La montaña Huangshan es un buen ejemplo de trabajo de China en el sector de protección de reservación de biosfera a lo largo de los 50 años de participación en el programa sobre el hombre y la biosfera de la UNESCO. En China hay 34 reservas mundiales de la biosfera y el área escénica de la montaña Huangshan es también una de ellas. Al abrir el turismo, promovemos el desarrollo ecológico local. Conseguimos el máximo desarrollo a cambio del mínimo consumo de recursos. En la inauguración de la conferencia, el lugar escénico de Huangshan ha sido identificado como una base de demostración de cero carbono. El área escénica de Huangshan se ha convertido en la primera zona escénica de montaña con emisiones cero de carbono de China, lo que es muy significativo como indicador líder para la industria. Lo primero es la gestión de la industria del área escénica y lo segundo es la orientación hacia el valor de la vida con bajas emisiones de carbono y la vida ecológica para un gran número de turistas. La tercera disposición es la del valor económico. El objetivo del turismo en los lugares escénicos es, en última instancia, materializar el valor económico, como aportar un nuevo punto de crecimiento económico al desarrollo sostenible de las áreas turísticas mediante la innovación de nuevos productos bajos en carbono. El objetivo del desarrollo de la protección de las reservas de la biosfera también es mantener la sostenibilidad cultural, social y ecológica. Esta conferencia también se llevará a cabo intercambios para fomentar la base para el V Congreso Mundial de Reservas de la Biosfera, que se celebrará en Hangzhou en 2025. GPP, CGDN en español, Huang Shan, de la provincia de Anhui.